Vamos a defender el agua de la generación que viene, a como del lugar. Miles de millones de euros. Los defensores del medio ambiente señalaron durante una rueda de prensa esta mañana que la construcción de la presa provocaría la muerte de los ríos Bao y Jagua. La población, ustedes han visto que le han dicho que no, rotundamente, todas las comunidades en más de un 90%. No quieren presa, lo que quieren es preservación de sus recursos naturales, preservación de todo ese ecosistema valiosísimo y, como ustedes saben, señores, los ríos Bao y Jagua son afluentes, ríos que nutren de agua importante al río Yaque del Norte. Manifestaron que el proyecto no tiene posibilidad de lograr licencia social ni ambiental porque no cuenta con los estudios geológicos por ser violatorios a la ley 6400 sobre recursos naturales. Que está apoyando la extinción del agua de Santiago, que no nos vamos a callar, ni nos vamos a medentar nosotros los ambientalistas. Nosotros estamos dispuestos a seguir esta lucha hasta donde sea. Hoy fue Víctor, mañana puede ser otro de nosotros. Y que lo vamos a enfrentar en el terreno que ellos quieran. Por eso nosotros hoy lo estamos llamando a ellos, que saben tanto, a un debate público. Los ambientalistas señalan se sienten amenazados por los proponentes del proyecto, donde ya en la zona se han registrado enfrentamientos, donde algunas personas han resultado heridas. De acuerdo a lo informado del proyecto de la presa, podría afectar al Parque Nacional Armando Bermúdez. En Santiago, Junior Marte, RNN.